Nos dedicamos solo a decir, esto está mal, esto no debería de ser así, pero hasta ahí no más, ¿verdad? Entonces yo pienso que estas sesiones me han permitido, por lo menos a mi persona, decir, bueno, esto está mal, pero ¿qué voy a hacer yo para contribuir a que ya no esté así? Principalmente ese es el cambio que yo he notado en mi persona. Ok, gracias, Lizbeth. ¿Quién más quisiera contribuir para, antes de iniciar ya con la sesión de hoy? Tal vez Elvis o Michael. Hola. Hola. Bueno, en mi caso lo que he notado y que me ha servido también es que hemos descubierto, como lo hablábamos en el módulo anterior, las fortalezas que tenemos ocultas, que a veces ni nosotros tenemos esa capacidad de liderazgo, de planificar algo, pensar algo. Y ya con esta, como decía la compañera, hemos podido ver de una forma distinta los problemas que ocurren en nuestra comunidad, ya buscar, verlos con una expectativa más como una solución solamente. Ok, gracias. 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 ¿Tienes ideas? ¿Tienes ideas que apoyen a la comunidad? Gracias. ¿Tienes ideas? ¿Tienes ideas? ¿Tienes ideas que apoyen a la comunidad? 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 Y a veces es bueno participar en este tipo de procesos porque lo que hacen es que nos aceleran el llevar a cabo alguna actividad o alguna misión que tengamos nosotros que queramos desarrollar. Entonces, vamos a, les voy a compartir la presentación del día de hoy donde ustedes van a poder ver, pues vamos a ver distintas actividades. El día de hoy, como bien lo mencionaba, estamos hablando de apreciar la comunidad y por ende también es el tema de la percepción de cómo nosotros aprovechamos, cómo nosotras aprovechamos y vemos las cosas de una forma distinta. Entonces, pues bueno, para esto quiero empezar con una actividad, una actividad bien bonita que es el tema, bueno, vamos a pasar la agenda, pero es el tema de que observemos estas tarjetas. Entonces, quiero que observen estas tarjetas ustedes y como aquí bien dicen las instrucciones, a cada una de estas imágenes de la tarjeta central, o sea, esto que ven aquí adentro, yo no les quiero decir qué es, porque como vimos hoy, cada quien lo percibe distinto. Entonces, para unas personas puede ser eso equivalente al banco, para otras puede ser la escuela, para otras puede ser la oficina, para otras puede ser la casa, no sé, ustedes le dan el nombre que ustedes deseen. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que ustedes anoten en su cuaderno, puede ser al dorso de una de estas hojas del cuaderno de trabajo, o puede ser en las post-its, de estas imágenes que ustedes observan, anotar todas las, donde ustedes pueden encontrar esto en su comunidad. Bueno, pero antes de esta pregunta, me gustaría que le pongan nombre a qué significa esa imagen para ustedes. Para algunos esto puede ser pegamento, para otros puede ser lubricante, para otros puede ser, no sé, alguna bebida, lo que ustedes quieran. Pero me gustaría que entonces, antes de llegar a la segunda pregunta, que es de anotar en todos los lugares donde puedas encontrar esto en tu comunidad, que le pongamos nombre. ¿Qué es esto para nosotros? ¿Es un establecimiento? ¿Es el banco? ¿Es la oficina? No sé, pero me gustaría que le pongan nombre. Luego a la siguiente imagen, a la verde, a la tarjeta verde también, ¿qué es y cómo lo podemos asociar a nuestra comunidad? Y antes de ver todas las opciones, me gustaría que me comenten así como, ¿qué es lo que para cada uno de ustedes es cada una de estas imágenes? Lo pueden escribir en el chat también. Bueno, no sé si comienzo o va a dar... Por favor, Michael, comienza. Bueno, yo, entre estas imágenes, dice, que observemos, ¿verdad? Y me enfoqué más en el botecito que se ve ahí. Ajá. Anteriormente, no es por verlo malo, ¿verdad? Pero al menos, cuando veo un bote, yo me imagino todas las centralizaciones de basura que hay en mi comunidad. La verdad que como aquí es un área rural, las personas van y toman basurero cualquier parte, no importa dónde esté. Y aunque el basurero está cerca, sencillamente les hace más fácil tirarlo en la calle. Lo puede hallar en la escuela, cerca de las iglesias, en todo. De hecho, mi comunidad es una de las más grandes y en verdad la mayoría de personas tiene centralizaciones de basura por donde sea. No importa por nombrar lugares, sino que toman eso. Igual con lo del sofá. Yo paso por el camino y a la orilla del camino, ahí está el bofote de basura. Y por encontrar todo eso en la comunidad, realmente, yo ahí visualizo eso. Ya lo del telescopio, no le entendí muy bien qué había que hacer ahí. Pero, por ejemplo, para ti, ¿qué puede ser un telescopio? ¿Qué logras tú con el telescopio? ¿Para qué funciona un telescopio? Para ver más allá de lo que vemos. Entonces, yo creería, ¿verdad? De que siempre tomando mucha idea de mi comunidad, hay muchas ideas que podrían ayudar a mejorar en todo esto que vivimos acá. Y aprovechar esta pandemia, tal vez lo decían de que ahorita la naturaleza se fortaleció porque ya no hay quien interrumpa en todo ello, ¿verdad? Y la verdad es de que es algo que no veíamos que está más allá de nuestro alcance, pero que podemos hacer con una simple acción de no molestar el medio ambiente. Ya que, tal, lo vuelvo a repetir, mi comunidad es rural y ver la diversidad de árboles es impresionante. Pero sí, tenemos que sacarle provecho y, bueno, una de las cosas más maravillosas que nos ha dado este mundo es toda la naturaleza y diversidad de criaturas que hay. Y, bueno, hay que aprovechar, ver más allá de lo que sencillamente se ve. Gracias, Michael. A ver, Karen menciona aquí que la primer tarjeta para ella es su escuela, ya que su comunidad es pequeña, el sofá, las bancas en la calle, el bote es desinfectante, que bastante lo usamos en estos momentos. Muy interesante. Me gustaría escuchar o leer a alguien más. A ver, dos intervenciones más me encantaría. Gracias, Karen. Y gracias, Michael. ¿A quiénes más les gustaría participar ahorita para dar su opinión de en dónde consideran que podrían encontrar estas imágenes en su comunidad? Bueno, voy a hablar yo. Por favor. Bueno, la primera me representa a mí como si fuera un edificio. Entonces, eso lo podemos encontrar en el centro de la ciudad. El telescopio, pues, pienso que únicamente lo podemos encontrar en alguna universidad y que es muy difícil de que muchas personas tengan el acceso a un aparato como este. El bote me representa goma que podemos encontrar en la casa, en una librería, en una escuela y que sirve, pues, para muchas cosas, ¿verdad? O sea, para pegar, pero diferentes tipos de materiales. Y el sofá, pues, lo podemos encontrar en casa, en una mueblería. Y para mí el sofá, pues, representa comodidad porque cuando llegamos a casa, pues, definitivamente es el primer lugar al que pasamos, ¿verdad? Ok, perfecto. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros empezamos a percibir la suciedad que está alrededor nuestro, la basura que las otras personas tiran? ¿Y qué hacemos por evitarlo? ¿O qué hacemos nosotros y nosotras para desarrollar ideas que generen un cambio en nuestra comunidad? Aquí viene y dice Erika también que el sofá es para estar sentados con la familia y poder convivir con ellos. Muy importante también la convivencia con la familia. Muchas gracias. Entonces, ahorita pasamos a la siguiente. Y la siguiente es un reto. A ver, ustedes, yo les voy a presentar estas imágenes y ustedes me van a decir qué miran en esto. Sí, y esto es donde viene el reto. El reto porque para unas personas puede ser algo y para otras, otra cosa distinta. Entonces, bueno, vamos con la primera imagen. Y me gustaría que ustedes la vean. Y vamos a ver quién dice primero o escribe qué ven acá. Yo pienso que se ve en dos, hay dos perspectivas. Hay una joven que está de perfil con una pluma en su frente. Ajá. O puede ser una anciana que tiene un abrigo bastante exuberante y que por eso no se le ve el cuello. Ok, perfecto. Gracias, Lisbeth. ¿Quién coincide con Lisbeth? Pueden escribirlo también en el chat. ¿Sí, Michael? La primera, logro ver la del perfil. Pero sí, la segunda, no logro ver más allá, la verdad. Y acerqué la imagen. Ya hasta le di vuelta, pero no veo más. Ahí te la voy a enseñar cuando terminemos de ver esto, pero buenísimo, buenísimo. Sí, cuesta un poquito identificar la otra imagen, pero este es un ejercicio que nos sirve para empezar a ver cómo podemos utilizar también nuestra parte del, nosotros tenemos, el cerebro está dividido en derecho e izquierdo. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayuda como para hacer un calentamiento de creatividad, o sea, utilizar la parte derecha de nuestro cerebro. La parte izquierda es como la más analítica, matemáticas, procesos, mientras que la parte derecha es esta creativa que nos permite visualizar la otra imagen, que por ejemplo, Michael no logró. Yo tampoco le estoy honesta. Yo hasta el día de hoy logré identificar, después de varias veces ver la imagen, dónde estaba la otra señora. Y aquí pone Elvis, miren, Elvis visualiza que lo negro es como la montaña de basura y se observa una rana. ¡Guau! ¡Qué interesante, Elvis! ¿En qué parte? ¿Dónde ves tú ahí la rana? Muy interesante perspectiva, ¿no? No la pensé, pero muy interesante. La rana yo la observo en la esquina inferior, del lado izquierdo. Ok. ¡Ah! Mira, ahorita le di cara de rana, cabal. Más parece sapo que rana, pero sí. ¿Alguien más que diga, ah, aquí observé algo distinto? Hoy sí se me explico en las neuronas y no logré ver más. Hoy no fui ni inspirado sino yo. Bueno, miren, pero aquí no termina. Viene la siguiente imagen. Y vamos a ver si ahora escuchamos a alguien más que no participó, que no compartió ahorita en la anterior. Y es esta. ¿Qué puede? ¿Sí ya la habías visto? Bueno, entonces, no digas nada, no digas nada. Vamos a escuchar a alguien más. Por ejemplo, no sé si Erika o Karen o él o Gisela. Yo creo que son dos personas ancianas, viéndose a los ojos. No sé, creo que están tapados con una cobija o algo así. Está bien, está bien. Gracias, Karen. ¿Alguien más que mire algo más en esta imagen? Yo veo un señor con una guitarra y al otro lado una señora. Escuchando la serenata. Sí, exacto. Perfecto, muy bien. ¿Y qué más pueden ver? A ver, alguien más que mire algo, el tercer elemento en esta imagen. Se ve una señorita saliendo de una puerta. En la cabeza. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver, en la siguiente imagen, vamos a ver que miran acá. Y en esta imagen mi pregunta sería si las líneas están paralelas. Aquí Nelson nos puso que miraba a dos mariachis. Le faltó la copa. Ah, faltó la copa, ¿verdad? También es cierto, es cierto, hay una copa. Y aquí en esta imagen, ¿ves las líneas paralelas o no? ¿A qué se refiere con paralelo? ¿Ves mi imagen? O sea, que va una enfrente de otra, pero así como que no se toca, no se logran tocar, pero que van en la misma dirección. Sí, yo las veo paralelas, pero las veo instrucidas. Es que si uno se le queda viendo, yo por lo menos veo que hasta se mueven. No sé si será mi imaginación o no sé. Bueno, yo... Más tarde esto, porque la verdad, yo no veo ni que se mueva. Yo solo sé que están como en forma de tijera, la verdad. Pero no logro ver nada más de eso. Simplemente son líneas blancas y negras. Si miramos los cuadritos negros, se ve una perspectiva. Y si miramos los cuadritos blancos, se ve otra. Ok, perfecto. ¿Ven cómo de una imagen han salido cuatro distintas percepciones? Vamos a ver esta otra imagen. ¿Qué es lo primero que miran ahí? Un conejo. ¿Qué más mira un conejo ahí? A ver, levanten la mano quienes miran conejo ahí. Yo veo el conejo y veo el pato. Bueno, vamos a ver. ¿Y quién mira un pato y un conejo? ¿O quién mira solo un pato? Nelson mira un pato. Guillermo levantó la mano. Y Guillermo, ¿qué es lo que miras ahí? Porque es que ya hice varias preguntas. Entonces ya no sé si era el conejo o el pato. Pues yo la primera que veo ahí es el pato. Ok. Erika también mira un conejo y un pato. Elvis, después el conejo. Y vamos por la otra imagen. Vamos a ver esta imagen. Y en esta quisiera saber, ¿cuál de las dos es más larga que la otra? ¿La A o la B? La línea en medio, ¿cuál es más larga? ¿La A o la B? La B. ¿La B? ¿Quién más piensa que es la B? Ah, no, perdón, perdón. La línea del centro son iguales las de la A y la B. Lo que se ve más larga es por los pedacitos, o sea, los extremos. Esa es mi percepción. ¿Quién considera que piensa igual que Elvis? Ahorita le tomo captura y logro ver bien. Yo también confirmo lo que dice Elvis. Tú también confirma lo que dice Elvis. Son iguales. Son iguales. La verdad es que sí son iguales. Y ahorita viene esta, y creo que esta ya es una de las últimas. Y esto aquí, mi pregunta es, ¿esto está en movimiento? Y si está en movimiento, ¿para qué lado se está moviendo? No, pues, no se mueve. ¿No se mueve? No, no se mueve. Ok. ¿Quién piensa que sí se mueve? ¿Y quién? Se mueve. Pero si no, no se mueve. Ahí está. ¿Alguien más? Ah, bueno, aquí Elvis pone que se mueve para el lado izquierdo. Para ambos lados, pone Nelson. Y Erika también piensa que para el izquierdo. Sí, es que la imagen está diseñada desde el centro, con dos, con esas curvitas que lo confunden a uno fácilmente, pero si la ves detenidamente, no se mueve. Sí, sí se concentra en verdad en ver partes, no verla toda. Bueno. La verdad, la verdad es que no se mueve. Pero es por la forma como está diseñada que da esa apariencia, que estuviesen moviéndose unas imágenes para un lado y la otra como para el lado contrario. Pero, vamos a ver, y esta sí es la última imagen, y es, ¿qué es lo que miran acá? ¿Qué es lo que logran visualizar? Se ve que está de lado y se ve que está de enfrente. ¿Quién piensa que está de lado y quién piensa que es solamente el perfil? O recuerda, y que diga, ¿quién piensa que es el perfil y quién piensa que está de frente? Pero, sacando la verdad, por el lado donde está la oreja, a eso ya cambia. Sí, sí, es muy interesante tu observación, Michael. Lo que yo veo aquí hay dos perspectivas, una que está de lado y la otra que por el lado de la oreja se ve la que está de frente. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo pienso que está de frente. ¿Que está de frente? Precisamente por lo que indicaba mi compañero, que por la oreja. Por eso es que doy, pero sí, la verdad, sí lo tiende a confundir. La verdad, tiene los dos. Porque si ustedes ven el otro lado, la punta de la nariz como que no. Entonces, ahí ya cambia todo el asunto. Tiene las dos perspectivas viendo solo una parte de la imagen. Ya, sí, qué difícil, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que, lo interesante es, generalmente como tú mencionas y como ustedes, algunos de ustedes mencionaron, es la perspectiva. Y esto nos lleva a la siguiente actividad. Y la siguiente actividad es una actividad que vamos a realizar en nuestro, vamos a hacer nuestra aportación en la, ¿cómo se llama? En la, en la, aquí en la, aquí estamos. En la plataforma macros y es la primera donde dice, sube tu contribución, ¿qué vamos a hacer acá? En esto vamos a poner el título, pues bueno, podemos ponerle el título de las imágenes, la percepción, como ustedes quieran, imágenes y percepción, por ejemplo. Y una breve descripción, pues en la breve descripción, lo dejo a descripción de cada uno de ustedes, pero podemos poner, cada quien tiene un punto de vista, vista distinto. Y entonces aquí vengo yo y selecciono una imagen. Puede ser la imagen que ustedes quieran, pero lo que me interesa muchísimo también, aparte de esta imagen, es las preguntas. Vamos a ver, ¿quién le leería la primera pregunta? O mejor dicho, ¿quién es voluntario o voluntaria para leer la primera pregunta? ¿Quién es voluntario o voluntaria para leer la primera pregunta? Yo. ¿Guyer? Guillermo, por favor. ¿Por qué crees que diferentes personas experimentan situaciones de distinta manera? Gracias. Esta pregunta se refiere, bueno, no sé si tú lograste ver las imágenes, Guillermo, pero cómo es que cada uno de ustedes y cada una de ustedes logró percibir las imágenes de una forma distinta. E inclusive alguien hasta identificó cosas que yo por lo menos nunca había visto en la imagen, como fue el tema si era una dama o una anciana y alguien por ahí nos mencionaba, creo que fue Nelson, si no estoy mal, que miraba una rana y que miraba basura, una montaña sucia. Entonces, esto es un ejemplo de cómo cada quien experimenta situaciones distintas. Y no sé si quiere Erika o Karen, alguna de las señoritas, leer las siguientes dos preguntas. Ahorita se las leo. Gracias, Karen. ¿Puedes pensar en ejemplos de situaciones similares en la vida real? ¿Por qué a veces es difícil? ¿Qué? ¿Comprobar lo que otros experimentan? Gracias, Karen. Muy amable. Entonces, ¿qué nos referimos con estas dos preguntas? La primera es, o sea, la número dos es, si ustedes pueden pensar en ejemplos de situaciones similares en la vida real, pero no como que si ven una anciana o una joven ahí a alguna distancia, o si ven el rostro de un compañero o una chica viniendo, si está de frente o está de perfil. Pero más que todo es esas situaciones donde ustedes creen que ven algo, pero en realidad es otra cosa. Creen que perciben algo, pero en realidad es otra cosa. Tal vez miramos a alguien, no sé, en un basurero, o sea, en un bote de basura como recogiendo o tirando, pero no sabemos si está tirando, lo vemos como medio inclinado o inclinado en el bote de basura, y no sabemos si está recogiendo cosas, está reciclando o está tirando, o se le cayó algo que no era para basura y le estaba buscando dentro de la basura, por ejemplo. Y son esas situaciones que decimos, ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué es lo que pensamos? Y luego en el tema de por qué a veces es difícil comprobar lo que otros experimentan. ¿Por qué consideran que es difícil que diga comprobar lo que otros experimentan? Por ejemplo, aquí vimos una serie de distintas imágenes y al inicio alguien miraba, por ejemplo, un conejo, luego alguien miraba una, ¿cómo se llama? Un pato, luego pues ya los demás que pusieron pato y conejo, digo yo, ¿qué vieron primero? ¿Si vieron al pato y luego al conejo? ¿O porque escucharon que alguien más dijo pato? Entonces, ah, yo vi el conejo primero, pero como escuché a alguien que dijo pato, pues entonces voy a decir también pato. ¿Cuántas veces no hemos visto situaciones así que es difícil comprobar y que nos cuesta identificar por qué otros experimentan algo distinto a nosotros? ¿Por qué será? ¿Será por el ángulo como lo miran? ¿Será porque ese día, por ejemplo, como Michael mencionaba al inicio, hoy no vengo tan creativo y alguien más se puso súper creativo y empezó a ver cosas distintas en las imágenes que otros no? Entonces, es identificar qué es lo que está experimentando uno en ese momento para saber por qué es difícil a veces comprobar pues lo que otros experimentan. Si uno ese día está feliz y ve gente con cara triste, uno le cuesta pensar que por qué la gente está triste. Como bien lo mencionaba alguien de ustedes, creo que fue Michael, es el tema de cómo en el proceso Offshift está empezando a identificar oportunidades en esta pandemia. Entonces, mientras que algunas personas que tal vez uno habla con ellas y solo ven cosas negativas, otros empiezan a ver cómo pueden hacer cosas positivas de algo negativo, como fue esta pandemia, por ejemplo. Entonces, lo que yo quiero es que ahorita ustedes puedan desarrollar esta contribución y puedan desarrollar las respuestas en la plataforma. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo quedó claro? Hola, buenas noches. Hola, hola. Ahí viene un turno. Ya estoy presente, media hora después. Hay disculpas por el trabajo. No, está bien. Lo importante es que viniste. Estuvimos aquí viendo distintas perspectivas. Por ejemplo, ¿a quién le gustaría hacerle un pequeño resumen a Esdras? No sé si estás ahí con Dorcas también, pero en breve como resumirle qué es lo que hemos visto hasta el momento. Ah, bueno, y así también Hendrik también empieza a conocer qué fue lo que vimos hasta ahorita para poder hacer cabalmente esta contribución. ¿Podemos subir la contribución ahorita? Claro, 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 por favor. ¿Quieres que la lea? ¿Cómo se llama la contribución? Es la primera, dice sube tu contribución. Por alguna razón, pues, en la primera contribución de la plataforma únicamente dice sube tu contribución. Es la primera del módulo 3. Mientras ustedes están subiendo la contribución, yo voy a regresar a la presentación para que tanto Hendrik como Edras y Dorcas puedan ver de qué estamos hablando cuando estamos viendo el tema de las distintas perspectivas, de por qué unas personas piensan distinto que otras y cómo es que nos cuesta a veces comprender por qué sucede esto. ¿Ven esta imagen, chicos, Edras y Hendrik? Yo, sí, la miro, claro. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que miras aquí? ¿Ves a alguien de perfil? ¿Alguien de frente? ¿Qué es lo primero que se termina en la mente? ¿Qué es lo primero que se termina en la mente? Una persona con la mitad de su cara. Ajá. Como si está una, como, una parte como choqueada, la que no, la que está aburrosa, y una parte que está como rejuvenecida, ¿va? Ok. Interesante. Bueno, ¿y ahora qué miras aquí? ¿Para qué lado se está moviendo esta imagen? O no se está moviendo, puede ser que tú no veas que se esté moviendo. Bien, se mueve hacia el centro. Se mueve hacia el centro. Hacia afuera. Ajá. Y gira hacia, hacia afuera. A ver, Hendrik, ¿y tú qué opinas? ¿Para qué lado se mueve? Y Hendrik también, ¿para qué lado se mueve la imagen? Aquí vamos a ver, alguien me puso en el chat. Ah, Hendrik. Ok. Ok, perfecto. Entonces, él dice que depende de la perspectiva con la que se enfoque. Él lo ve que se mueve para el lado izquierdo. Hendrik, ¿tú qué piensas? ¿Para qué lado se mueve esta imagen? Buenas noches. Me hablaron a mí o Skater Hendrik. No sé quién será, se dio. A mí me pareces como Henry Danilo. Ajá, sí, sí, cabrón. Es que escucho Henry a veces y no sé, yo creo que hay otro Henry. La anterior era Hendrik. Hendrik. Ajá. Y ahorita eres Henry. O prefieres que te diga Danilo, tú me dices. Mejor Danilo porque así no me confundo. No, así me dicen todos, Danilo. Danilo, ok, perfecto, Danilo. Entonces, ¿tú para qué lado estás viendo que se mueve esta imagen? Como lo acaban de mencionar, pues depende de la perspectiva. Sale un poco pequeño, entonces no, tal vez si la ampliáramos un poquito. Ahí sí tiende a verse como para la izquierda, pero si mira uno otra vez el otro cuadro, se ve hacia la derecha, entonces eso cambia, ¿va? Por los cuadros que están así cruzados, porque se notan los tres cuadros que van hacia adentro. Ya. Ya. Ok, bueno. ¿Qué les parece si les dijera que esa imagen no se mueve? Simplemente es estática, pero por la forma como se visualizan las líneas, etcétera, da ese efecto como si estuviera moviéndose. Con ustedes, ahorita acabo de hacer este ejercicio que hicimos por más tiempo con los demás compañeros y compañeras, pero era para contextualizarlos del ejercicio que estamos desarrollando ahorita en la plataforma, de la primera contribución que ustedes deben de realizar en la plataforma. Entonces, tal vez en este momento no la van a realizar, pero más adelante sí, pero es para que conocieran un poco más de qué se trata. Y en sí, bueno, el ejercicio es sobre las percepciones. ¿Alguna duda hasta el momento que tengan ustedes o alguna otra compañera o compañero? Que aunque ya estuvieron desde el inicio, pero igual les quedó alguna duda. ¿Ya subiste tu contribución, Michael? ¿Ya subiste tu contribución, Michael? Ah, buenísimo, la vamos a ver al ratito. A alguien a ver si lo logran reconocer, si lo han leído. A ver, vamos a compartir para que todos estemos en el mismo contexto. Y Michael puso aquí, ah, ¿a quién creen que puso? Es alguien muy famoso, es una, yo creo que todavía se lee esto en el, en, en, en la escuela, ¿no? Sí. Yo por lo menos sé cuando lo leí. Bueno, está en libros, pero es que está bueno. Bueno, la verdad, es un lujo leerlo. Es uno de los libros más leídos en el mundo. Sí, después de la Biblia, es cierto. Para los que no tienen idea de quién es, que también es válido, es Don Quijote de la Mancha y su compañero Sancho Panza. Y a mí me gustaba ver la caricatura de ellos, había un canal, no sé si todavía hay en Guatemala, pero porque ya no veo tele, la verdad, pero era el canal 5, era un canal cultural y ahí pasaban esta caricatura. Bueno, y aparte que leí el libro también, pues, pero lo pasaban en caricatura, entonces era como las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Ah, es que en verdad es, todas esas aventuras y al final queda como que, ¿qué? Sí, yo les recomiendo, si pueden revisarlo en internet, si pueden ver videos, bueno, y si quieren leerlo, porque si es un libro así como, no sé, como mil páginas, pues que lo hagan. Es algo muy interesante, es algo parte de la cultura, de la cultura hispana o hispanoparlante y tiene muchas anécdotas interesantes que se aplican a la vida de muchas personas. Es algo así como, dice uno, wow, es como en el libro. Pero bueno, regresando, aquí veo que Guillermo también puso su contribución, Elvis también. Bien, vamos a leerlas después, pero yo considero que ahorita podríamos regresar al tema y me gustaría que, bueno, ahorita que estamos viendo el tema, pues ya vimos las imágenes, vimos el tema de cómo comprender a la comunidad. Hay algo muy interesante porque, bueno, queremos comprender a la comunidad, queremos identificar que existe en la comunidad que no, a veces no percibimos de una, a primera vista. Pero es muy interesante, pero es muy interesante y muy importante poder ver a la comunidad con otros ojos, con otra perspectiva, la perspectiva Upshift. Y esto es el tema de cómo podemos nosotros mapear a nuestra comunidad. ¿Y qué me refiero yo con mapear? Bueno, bueno, entonces, cuando hablamos de mapear, estamos viendo de identificar las distintas problemáticas que existen en la comunidad, donde no solamente es el tema del medio ambiente, pero también alrededor del medio ambiente, qué otros problemas existen. Pues, ¿quién me puede apoyar aquí con decirme qué otros problemas existen alrededor del medio ambiente? Que sean enfocados al medio ambiente. Así es, así es. Por ejemplo, ¿qué problemas puedes tú ver alrededor del medio ambiente? Este, que todos los ríos se están contaminando porque los drenajes los están tirando a los riachuelos, ¿va? A los zanjones, como aquí le dicen, y los zanjones van a dar a los ríos y los ríos van a dar a los lagos, ¿va? Entonces, gracias, Edras. Por ejemplo, Edras mencionó de un problema, existen dos. Que es el tema de los drenajes y, bueno, y la suciedad, ¿verdad? Que están contaminando al medio ambiente. ¿Quién más me puede identificar? ¿Qué otros problemas podemos conocer alrededor del medio ambiente en nuestra comunidad? Una de las cosas es, lo mencionaba, los basureros clandestinos. Uy, en Guatemala. Como que si fueran teléfonos, se encuentran en cada esquina, la verdad. Gracias, Michael. Y entonces, ya indagando un poquito más, bueno, sabemos, por ejemplo, existen los basureros clandestinos. Pero, ¿por qué razón existen esos basureros clandestinos? Si vamos, identificamos un poquito más allá de lo que pareciera, que lo que se percibe a primera vista. Que vemos, como bien lo dices tú, que va uno en la carretera y ve basureros clandestinos. Pero un poquito más allá, de trasfondo, ¿por qué existen esos basureros clandestinos? ¿Por qué se les ocurre o creen o consideran ustedes que puede existir esos basureros clandestinos? Al menos acá en Guatemala, creo que por algo está hoy, pero no hemos aprendido esa parte del reciclaje. No todas las personas reciclan. Hay muchos materiales que se reciclan. Y la verdad es que sencillamente una botella de gaseosa plástica se puede reciclar. Y muchos lo que hacen es simplemente tirarla, que tape el tragante o que siga contaminando el ambiente. Y hay muchos materiales como el cartón, las bolsas en algún momento, ciertas bolsas. Y muchas de estas cosas que se pueden reutilizar y sencillamente no Guatemala lo tira a la basura. Y en realidad creo que no debería de ser así, ¿verdad? La otra es, otra cosa que no hemos visto es con esto de toda la tecnología que ya no sirve. Al menos acá en mi comunidad, el basurero queda cerca. Y hemos visto de que muchas cosas que se podrían reutilizar o sacar algún provecho de ello, sencillamente va a la basura. Y va a amontonarse, a generar zancudos, malos olores. Y en algún momento cuando se incendia, humo que no se soporta. Y cosas así que en realidad son horribles. Terminan siendo horribles. Gracias, Michael. ¿Alguien más quería, no sé, si abrieron el micrófono? ¿Puedo? ¿Vos opinan yo? Por favor. También los basureros clandestinos se dan por la falta de educación que tenemos. Tenemos educación ambiental en Guatemala. Eso es lo que menos invierte el Estado. Imagínense que estas capacitaciones las está dando la sociedad civil y la cooperación internacional, los donantes. Imagínense que el Estado no invierte en algo así. Mucho menos las municipalidades. Yo me he fijado que hay unos lugares que sí han enfocado el tema del medio ambiente en la forma de reciclaje. Que tiene cada color, tiene su especie de basura que se echaba. Ponme el cartón aparte, el vidrio aparte. Y a veces son funcionales y a veces no. Pero a veces lo que hacen las municipalidades es que implementan las cosas, pero no dan la otra parte que la educación. Porque de qué sirve que yo, mire, si yo no tengo educación, puedo ver los basureros y los colores, dónde puedo depositar la basura, pero yo qué sé leer y escribir. Por la gente que no sabe, y si no, también no trabajamos desde la niñez a educarlos en el tema de reciclaje y cómo se clasifica la basura por colores, que desde la educación deberíamos de tener esa parte, desde que venimos estudiando desde la preprimaria. Esa parte yo digo que estamos como débiles, como Guatemala. Por eso miremos un montón de basura en el cartón, porque todavía a los niños no los hemos educado que la basura no se tire en la calle. Y mucho menos a nuestros padres no les podemos decir, no lo hagan, porque ellos siempre lo van a hacer. Y si uno les dice algo, ellos también se molestan, porque no han tenido la formación. Como nosotros ahora que tiremos una basura, es falta de educación en nosotros y sabemos el daño que va a perjudicar esa basura a los ríos, porque ya tenemos conciencia ambiental. Gracias. Gracias, Edras. Aquí mencionaste varios problemas. Y, por ejemplo, una estrategia que utilizan las escuelas, no sé si a nivel nacional, pero, por ejemplo, yo he salido de casos aquí en el departamento de Guatemala, es de educar a los niños desde chiquitos en estos temas ambientales. Y sé de algunos programas que cabalmente se enfocan en esa educación ambiental de reciclaje, la importancia del reciclaje. Entonces, llegan a las escuelas, a los planteles educativos de primaria, y les enseñan a los niños chiquitos cómo reciclar la basura. Y lo que buscan, y esto porque fue un papá el que me lo mencionó, es cómo cambiar la mentalidad de los padres a través de los niños. Porque entonces el niño o la niña llegaban a su casa y empezaban a hacerlo. Entonces, como era un proyecto de la escuela, pues había que apoyarla a la niña o al niño. Y de esa manera empiezan como a generar ese cambio, esa forma de pensar en los papás. Porque, pues, si mi niño o mi niña chiquita lo está haciendo, qué mal que yo no la apoye o no lo apoye, ¿verdad? Entonces, como los papás quieren que los niños y las niñas se desarrollen y que crezcan de otra forma y que tengan más oportunidades, que ellos entonces empiezan a apoyarles para este tipo de programas. Eso es una iniciativa que yo conozco, el nombre no la sé ahorita, pero que yo conozco que es una forma cabalmente para persuadir o empezar a cambiar la mentalidad de los papás. Y es una forma, si quieren verlo, no es impositiva, porque no es como que le digan a los papás qué mal lo que estás haciendo, pero es como de una forma persuasiva. Cómo a través de los niños empiezan a persuadir a los padres para cambiar su forma de pensar, su mentalidad. Y de esta forma, pues, empiezan ellos también a estar más conscientes de la importancia de no tirar basura en la calle, de la importancia del reciclaje. Y así vamos empezando a cambiar, empezamos cambiando la mentalidad de otras personas con ejemplos que vemos. Y algo muy importante que mencionabas tú, Edras, es el tema de leyes, que no existen legislaciones. Yo hace poco cabalmente leí que están en Congreso una lectura, no sé si es cierto o no, y si va a pasar o no. Esperemos que sí dé avance en estos temas, pero cabalmente es el tema de que van a empezar a multar a las personas que tiren basura en la calle. Y eso me parece a mí que es algo muy importante, porque aunque es algo también cultural, el tirar la basura en la calle es, pero que ya empiece a cambiar la forma de pensar, empiece a actuar distinto de las leyes, de las personas que aplican las leyes, para poder generar esos cambios. Y esto nos introduce muy bien al tema que queremos ver al momento de mapear los cambios en las comunidades, y son los distintos aspectos. Por ejemplo, estamos hablando del aspecto social. ¿Y qué podemos decir del aspecto social? Danilo, ¿me podrías tú apoyar aquí con leer qué significa o qué es el aspecto social? El aspecto social. Sí, así, por favor. Los aspectos sociales son aquellos que incluyen datos demográficos, estilo de vida, nivel educativo, comportamiento social, y religioso, etcétera. Gracias, Danilo. Entonces, cuando nosotros empezamos a mapear la comunidad, empezamos ya no solamente a ver la comunidad en sí, pero ya a identificar ciertos temas puntuales. Como, por ejemplo, cuando estamos hablando de datos demográficos, es, ¿quiénes viven en nuestra comunidad? Viven personas que son más grandes, viven personas que son adultas, adultos mayores, viven personas más jóvenes. ¿Quiénes son esas personas que hay más en mi comunidad? ¿Qué estilo de vida tienen? ¿Tienen un estilo de vida más saludable del tema de apoyar al medio ambiente? ¿O el tema, bueno, hoy en día por la pandemia, pues ya no se puede hacer eso de los grupitos que se juntaban en las esquinas para, por ejemplo, jugar patineta o jugar basquetbol? Ese es un estilo de vida. O sea, los jóvenes que les gustan los deportes, los jóvenes que practican deportes extremos, las personas, por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes, por las mismas imágenes que me ponen, les gusta escalar montañas. Entonces, ese es un estilo de vida. O sea, el nivel educativo es, bueno, son personas que estudiaron primaria únicamente o también tenemos personas que estudian en la universidad. ¿Cuál es ese nivel educativo? ¿Y el comportamiento social y religioso? O sea, ¿cómo se comportan las personas si en los domingos van al parque y pasan mayor tiempo en el parque o en ciertas atracciones? Por ejemplo, estos parques que ustedes mencionaban, el Eco Park. ¿Qué es lo que hace la gente en el día a día? Por supuesto, en este momento es algo distinto, es algo más atípico, pero es la nueva realidad. Entonces, ahorita que tenemos la pandemia, ¿qué es lo que está haciendo la gente? ¿Cómo se comporta socialmente la gente? Pues en el tema religioso ya vimos que ya, creo que ya se permiten llevar a cabo cultos o misas, depende de la religión. No es para hablar tanto de religión, pero es para ver los comportamientos, las conductas. ¿Las personas van o no van a la iglesia? ¿Y qué días van? Si son los jueves o los sábados o los domingos. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues para conocer cómo se comportan estas personas y para que el proyecto que nosotros desarrollemos, identificar, bueno, si quiero ir a jóvenes, ¿a qué tipo de jóvenes tengo que ir? Y aparte de esto, por ejemplo, si su estilo de vida es, les gusta deportes extremos, ¿cómo puedo yo abordarles un problema, una problemática de tema social, de medio ambiente, a jóvenes que les gustan los deportes extremos? Pues a lo mejor es el tema de que cuando van a escalar montañas, pues no quieren ver suciedad. Entonces, ¿cómo voy yo a abordar a cada uno de estos, de estos grupos etnográficos en mi sociedad, en mi comunidad? ¿Alguna pregunta hasta el momento en el tema de aspectos sociales? No, no, estamos bien. Perfecto. Bueno, ahora en aspectos ambientales. A ver, Elvis, ¿serías tú tan amable de leernos qué pusimos aquí, qué definición pusimos como aspectos ambientales a tomar en consideración? Bueno, aspectos ambientales. Este es uno de los aspectos que se encuentra en constante cambio y en ocasiones tiene un mayor nivel de dificultad para analizar. Acá encontrarás las emisiones, vertidos, residuos, ruido y demás aspectos que contribuyan en un impacto en el medio ambiental. Gracias, Elvis, muy amable. Entonces, cuando estamos hablando de aspectos ambientales, estamos hablando todo lo que conlleva el medio ambiente. Como bien alguien lo mencionaba, si no estoy mal, creo que fue Michael, y si no, pues, corríjame. El tema de cómo ahorita, a partir de este proceso de marzo para acá, cómo ha cambiado el medio ambiente, la misma flora y fauna, cómo se ha regenerado cosas. Ahorita estábamos viendo en internet, por ejemplo, que aparecen animales que parecían extintos, pero puede ser que simplemente se fueron a esconder y evitar, pues, ser extinguidos por las distintas situaciones ambientales, ya sea que por el tema del medio ambiente, la falta de alimentos para ellos, etcétera. Pero cómo esos aspectos van cambiando constantemente. Y cuando estamos hablando de aspectos ambientales, también es muy importante tomar en consideración el ruido. También existe esa problemática de ruidos. Los residuos generan una problemática de olores, de olores a fétido. Todos esos temas son los que tenemos que considerar cuando hablamos de aspectos ambientales. Pero también, al momento de mapear nuestra comunidad, debemos identificar otros problemas. Algo muy importante que mencionaba Edras, que son el tema de leyes. ¿Qué leyes existen? ¿Qué leyes se deben de tomar en consideración? ¿Existe alguna ley en mi comunidad? ¿Será que por parte del gobierno local, o sea, la municipalidad, hay algo que refuerce el tema del cuidado del medio ambiente? ¿Algo que refuerce el tema de tirar la basura en su lugar? Muchas veces nos quejamos. A mí me ha pasado que he trabajado en distintos proyectos, por ejemplo, de ecoturismo. Y, pues, tengo que analizar la problemática de los lugares. Y una de las primeras problemáticas que identifico es que no hay botes de basura. Entonces, decimos, ¿la gente tira la basura donde caiga? ¿La gente es muy sucia? ¿La gente es muy responsable? Posiblemente es cierto. Pero también estamos generando facilidades a las personas para que puedan tirar la basura en un lugar específico. Entonces, son temas que debemos de considerar. O sea, ver ambas lados de la cara. Así como vimos en estas imágenes, ver ambos lados de la cara. ¿Será que vemos al hombre de frente o vemos al hombre de perfil? Tenemos que considerar esos ambos lados para identificar qué aspectos están faltando en mi comunidad. Entonces, Edras, ¿tú nos verías aquí los aspectos políticos que debemos de tomar en consideración, por favor? Ahorita. Acá deberás considerar cada uno de los aspectos gubernamentales que de forma indirecta incluyen en las decisiones de los proyectos. Un claro ejemplo son las regulaciones locales, los nuevos decretos gubernamentales, etc. Gracias, muy amable. Aquí tenemos que tomar en consideración no solamente las leyes a nivel gobierno en general, Estado, pero también a nivel local. En mi comunidad, ¿qué se está llevando a cabo? En mi cuadra, ¿hay alguna reglamentación que prohíba que la gente tire la basura afuera o que la gente...? ¿Qué está sucediendo en mi comunidad? Entonces, nos podemos ir desde el ámbito de Guatemala en sí hasta llegar a mi comunidad. ¿Qué está haciendo mi comunidad al respecto? ¿Qué leyes hay al respecto? ¿Qué reglas hay al respecto? Pero no solamente el tema del medio ambiente, pero en general, ¿qué leyes y qué reglas hay que influyen cabalmente el tema que yo quiero abordar, la problemática que yo quiero abordar? Y, bueno, en tema de aspectos económicos, me gustaría, si ya sea Manuel o Guillermo nos pudieran leer, ¿qué es la definición de aspectos económicos? ¿Puedo yo? Por favor, Manuel, gracias. Ok. En los aspectos económicos, se deberá analizar los datos macroeconómicos, como las tasas de intereses, el nivel de renta, el tipo de cambio, crecimiento de la industria, etcétera. Ok. Entonces, gracias, muy amable. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta, en aspectos económicos, también cómo está la economía de mi comunidad. ¿Qué se mueve? ¿Qué no se mueve? ¿Cómo? ¿Y para qué necesitamos tomar en consideración estos aspectos económicos? Pues, para saber si la población puede pagar o cómo voy a yo a hacer para cobrar ya al momento de generar una idea de emprendimiento. ¿Cómo que, o sea, si por ejemplo, yo vengo y traigo algo que es muy caro y que yo entiendo que a mí me gusta, porque a mí me parece que es muy bonito, pero lo traigo a mi comunidad y a mi comunidad la gente no lo puede pagar, porque, por ejemplo, son muy jóvenes. La mayoría de mi comunidad, ¿ven cómo vamos enlazando estos aspectos? Son muy jóvenes. Entonces, en el tema social, pues, la mayoría son jóvenes y significa que todavía no trabajan, todavía no generan ingresos. Son los papás o los tíos o algún pariente en el extranjero que los mantienen, que los mantienen, que les ayuda, les apoya para sus estudios. Entonces, pues, si yo quiero hacer algo que solucione un problema y va dirigido a jóvenes, va a ser muy difícil que ellos me lo puedan comprar, porque, pues, no tienen el poder adquisitivo, el dinero, ¿verdad? También al momento de que yo realice un emprendimiento, debo a tomar en consideración las leyes que existen, porque si no hay una ley que me ampare, que me apoye, y yo quiero, por ejemplo, inventar algo distinto y yo no lo patento o yo no, pues, hay alguna ley que no me lo permite. Por ejemplo, algo como curioso, como el tema de que tal vez en mi comunidad está prohibido la venta de algún tipo de químicos, etcétera, y parte de mi aporte al proyecto es que voy a hacer algo en tema ambiental, pero tiene algún tipo de químico que no está permitido, entonces, pues, ya estoy en contra de las leyes y por ende también me va a, no me van a apoyar y no voy a poder desarrollarlo y les comento que yo he experimentado varios emprendimientos porque al final lo que buscamos es que ustedes desarrollen emprendimientos en comunidad, pero que hay veces que no toman en consideración estos aspectos políticos y desarrollan ideas muy bonitas, pero que no hay ninguna ley que los avale o no hay alguna reglamentación que apruebe este tipo de emprendimiento, entonces, pues utilizan recursos económicos propios, utilizan su tiempo para desarrollarlo y al final no lo pueden llevar a cabo porque está en contra de las leyes o no hay una ley que le permita lanzar y salir al mercado, entonces, son de esos temas muy delicados que debemos de tomar en consideración. ¿Alguna duda hasta el momento o que quieran comentar algo que ustedes han visto en su comunidad en estos aspectos que hemos hablado? Aquí veo que alguien me escribió en el chat. Yo escribí, pero... Pero no lo logra leer, dileme, Manuel. No, lo que, bueno, todo lo que hemos estado hablando, lo que han estado hablando, aunque entré un poquito tarde, ¿verdad? Yo lo que he pensado también en las cosas que hablábamos sobre los problemas que hay, considero de que una es la educación, como yo le decía, que educación prácticamente no... O la cultura que tenemos, pues, no es buena, ¿verdad? Porque no... En nuestra cultura pues no estamos adaptados a clasificar basura, no estamos adaptados a agarrar nuestra basurita e ir a tirarla, ¿verdad? A depositarla donde es y todo eso. Entonces creo que la cultura como nos han criado, pues eso ha sido un poco o bastante el problema. No es como ya la nueva generación como dicen por ahí, ¿verdad? Que pues ya estos temas ya han sido pues más abordados y ahora pues se están tomando en cuenta, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué les digo? Ya los niños ya tienen esa noción de agarrar su basura y de tirarla al basurero y todo. Entonces yo considero que una de las cosas más grandes es eso. Gracias, Danilo. Y eso es algo muy importante porque podemos nosotros identificar, bueno, si ya los niños ¿sí? Yo conozco un proyecto de emprendimiento en Hipala y el tren de aseo fue de un grupo de seminario el que hoy ya tiene como 25 años que fue a mí me ha contado que el tren de aseo de Hipala nació de un seminario de un grupo de seminario. Lo que pasó ahí es que se enfocaron como no había tren de aseo se enfocaron que hubiera un tren de aseo pero como no llegó la otra parte que todavía no estábamos ellos en ese tiempo muy quizás como no tenían educación mucho avanzado en medio ambiente no involucraron en clasificar porque si retrocedemos 25 años atrás estamos hablando en los años 90 tuviéramos ya nosotros un paso más pero hicieron una buena acción pero faltaron esos complementos porque si lo habían agarrado desde primero que habíamos clasificado la basura porque ahorita la gente todo echa una sola bolsa más no saben que la bolsa también va a contaminar más yo digo que esos aspectos deberían de como cuando uno hace proyectos así como de seminario cuando las experiencias que hemos tenido esa parte digo yo que le faltó a ese grupo de seminario ahora lo demás estuvo perfecto porque hoy el área rural de Quilipala por lo menos cada ocho días pasa el tren de aseo pero no tenemos esa cultura que todo vaya separado y que la basura orgánica se quede en la casa lo malo es que la gente no está educada es que el orgánico es bueno para las flores para los árboles flotales que tenemos en nuestra casa pero esa parte yo digo que todavía estamos yo digo que a un 10% de educación estamos bien bajos y si no nosotros no empezamos a hacer ese cambio y empezar a educar a las generaciones que vienen para arriba seguiremos otros 25 años igual gracias 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 mira mencionaste un ejemplo muy interesante y regresé retrocedí a la diapositiva de aspectos sociales y algo que mencionabas tú esto fue en los 90's entonces podría ser que en los 90's el tema no era tan importante no no mirábamos venir esa problemática del medio ambiente sino que en ese momento posiblemente el gobierno posiblemente el gobierno local o sea las municipalidades estaban enfocadas en otros en otras problemáticas y no tomaban eso en consideración y habría que ver pues el tema que todo esto también es así así como lo mencionaban en el en los temas ambientales que es algo también que muchas veces podemos ver lo que es como por moda por moda o una tendencia mejor dicho porque la tendencia es algo que ya está para quedarse que en su momento posiblemente no no era lo importante posiblemente en su momento lo importante era acabamente la colección de basura y ya después o sea ahorita veinticuco de años después ya viene un programa de Upshift por ejemplo y decide y si empezamos a generar esa cultura de reciclaje entonces podría ser que ven como de algo que ya existe vamos mejorándolo porque vamos identificando nuevas necesidades en nuestra comunidad vamos identificando pues que ya la sociedad ya está por lo menos los niños como bien lo mencionaban por aquí Danilo los niños ya están o niños y niñas ya están siendo educados y sensibilizados en este en este aspecto entonces cómo podemos apoyarnos para aprovechar el momento y por eso tenemos la siguiente actividad que esto sí está en su cuaderno de trabajo y es que a mí me interesaría no que lo hagan ahorita pero que lo tomen como tarea aquí casi nunca vamos a hacer tarea pero el tema es que yo necesito que ustedes puedan de una manera por supuesto con mucha precaución ¿verdad? por el por el tema del COVID si no pueden salir pues ok no salgan pero que sí puedan si pueden ver en internet estos aspectos en su comunidad si pueden llamar a amigos amigas a validar lo que ustedes consideran que tiene que ver con estos aspectos en su comunidad entonces sí me gustaría que esto no es que lo hagan ahorita pero que lo tomen en cuenta para hacerlo de hoy a mañana tal vez como les digo todo con precaución si no van a si no pueden salir de sus casas pero sí pensar bueno ¿qué pasa cuando yo tengo que salir y paso por y hago todo un recorrido de los lugares a donde yo voy? ¿qué veo en esos lugares? ¿hay alguna ley? ¿hay algún rótulo que diga prohibido tirar basura? ¿qué existe alrededor de mi comunidad? entonces yo quiero que pensemos ahorita podemos discutir esta actividad les voy a dejar de compartir la pantalla para poder presentarles la contribución en la en la plataforma y si tienen alguna duda alguna pregunta inquietud por favor me la pueden hacer saber con mucho gusto la respuesta ok y aquí estamos ya en la plataforma y aquí dice empatizar con la comunidad 1 en esta actividad cabalmente ven las instrucciones y dice en tu comunidad visualiza lo siguiente mapea al menos 5 desafíos sociales y ambientales que encuentras en tu comunidad lo segundo es ¿qué cambios crees que se necesita hacer en tu comunidad para atender a estos desafíos? y por último anota las conclusiones y sube tu contribución a la plataforma ¿qué título le vamos a poner? pues el título que le vamos a poner yo siempre considero que es es mejor como desarrollar estas actividades de instrucciones para que al momento que ya tenemos claro le podemos poner el título por ejemplo identificando oportunidades de mi comunidad o por ejemplo mapeo de mi comunidad de los desafíos de mi comunidad y luego la descripción pues una breve descripción de qué es la actividad que llevaron a cabo ustedes que salieron a la calle o si no salieron a la calle pues que identificaron en internet vieron fotos que por ejemplo si no vieron fotos pero tienen alguna prima primo tía tío o amigo que si sale más seguido a la calle por temas de trabajo o por estudios etcétera pues que les describan y que puedan ustedes de esa manera validar un poco más el tema del mapeo en su comunidad ¿alguna duda hasta el momento? No ninguna Ok Y me gustaría antes de que terminamos que veamos el tema de siempre yendo a este ejercicio del cuaderno que me gustaría que lo es en aspectos sociales ¿qué aspectos sociales pueden identificar ustedes ahorita sin necesidad de salir pero que ya pues tienen más de 20 años creo yo la mayoría viviendo en su comunidad ¿qué aspectos sociales han identificado? ¿qué cambios han habido últimamente en aspectos ambientales también en políticos y en económicos? Me gustaría abrir ahorita a los últimos minutos a la discusión para que ustedes me compartan un poquito más ¿cuáles son esos aspectos que han identificado en su comunidad? Muy bien en los aspectos ambientales al menos acá pues en mi aldea contamos con varios bosques hay dos cerros acá o tres prácticamente que rodean la aldea y un cambio digamos bueno que ha habido o nos hemos dado cuenta es de que antes para tiempo de verano no sé por qué o quién o cómo lo hacían pero siempre quemaban esos o sea le prendían juego ¿verdad? y estos últimos dos años pues prácticamente no lo han hecho ¿verdad? y si la gente se da cuenta el huevito pues toda la comunidad o las comunidades se unen acá y van a pagar para que no se moleste el bosque ¿verdad? yo creo que es un cambio bastante bueno que ha habido ok perfecto gracias Danilo ¿a quién le gustaría compartir ahora otro cambio Edras? yo este otro cambio que se ha visto es que también el INAB ha tenido más cobertura en en proteger los bosques que todavía aún tenemos aquí en Ipana ¿verdad? porque les dan dinero por cuidar los bosques ¿verdad? esa es una buena acción de cuidar los recursos también han venido otras instituciones así como nosotros como asociación también UNICEF ha venido a invertir en el tema de medio ambiente con nosotros nosotros que en la comunidad ya contamos con basureros pero falta la otra parte que no hemos educado porque la gente todavía hay muchos que no tiran todavía la basura y es la gente más adulta esa es la otra parte que no hemos llegado la juventud y la niñez están educados pero la otra parte no esa parte ya usted si viene aquí hay como seis depósitos donde hay basurero pero hay partes que todavía esa parte no se ha educado ese sector ese rango de edad todavía no hemos llegado porque si usted le dice a un niño un niño le va a decir al papá que no lo tire porque yo me consta que mi sobrino tiene cuatro años y él dice que la basura no se tiene en la calle porque porque la basura se va para los ríos dice y los ríos viven los peces y se van a morir dice porque ya él ya recibió clases de medio ambiente esa parte todavía yo creo que todavía estamos como dijo en la cuerda floja también también tenemos ya rótulos así ya rótulos en la comunidad como debemos de cuidar el ambiente como tener esa educación ambiental de depositar la basura en su lugar si lleva su basura por ejemplo dice uno otros que lo voy a compartir que dice si trajo su basura llévesela va ahí estamos Cristi gracias ves como por ejemplo ahorita tú mencionaste temas de aspectos políticos como el INAP como esas iniciativas son al final políticas Michael tú querías compartir sí sí hay algo lo mencionaba él ahorita y es esto de las de que el gobierno desembolsa cierto o el estado en sí cierta cantidad de dinero para las personas que que cuidan sus sus terrenos verdad y los hay como como era bueno reciben cierta cantidad del dinero pero hay una cosa creo que como seres humanos no es necesario que recibamos ese dinero como para cuidar nuestros bosques y todo eso que sea un área protegida en realidad yo he escuchado mucho de eso y según se cree ganan buen dinero por cuidar ese pedacito de tierra pero hay mucho más que se está perdiendo que deberíamos no sólo de concientizar sino tratar de educar a esta nueva generación de que no se debe hacer y de las personas que están haciendo daño quemando todas estas áreas creo que deberían de buscar alguna solución más porque en realidad yo desde acá donde vivo veo muchas montañas agarrar fuego y realmente no se puede hacer nada ya cuando el fuego es es demasiado y la verdad de que no para mí no es justo yo me enojo y me un montón de emociones en ese momento porque al menos en mi casa me han enseñado que la naturaleza y los animales todo eso se cuida como que si fuera la propia vida de uno entonces en mi casa ustedes pueden encontrar una gran variedad de árboles brutales y no brutales y de y de animalitos como iguanas ya grandes y todo eso y no es más que un terreno de de 20 metros por 20 metros es una colonia pero claramente me doy cuenta que cuando los animales salen de aquí ponen un pie fuera del cerco por decirlo así ya hay alguien que está esperándolo con una onda ahí para matarlo ya si un un palito está fuera de mi casa ya viene alguien con el manchete y una vez vos te venís para mi para mi fuego así de sencillo cosa que deberíamos de tratar de de ver cómo hacer para reducir toda esta deforestación y todo lo que se da en la en la casa ilegal en verdad no se debería dar ok perfecto gracias Michael por compartir yo creo que ustedes ya me me da a entender que tienen bastantes insumos para empezar a identificar cuáles son esas problemáticas en las en las comunidades y algo muy importante es que los proyectos de emprendimiento que se generan pues la base muchas veces son esas problemáticas o sea en general la base de un proyecto de emprendimiento es buscar esa solución a esa problemática que existe eso que me molesta que me enoja qué puedo hacer yo desde mi punto de vista qué puedo hacer yo desde mi espacio de vivienda de trabajo y eso es lo que queremos desarrollar aquí empezar a identificar la identificar y comprender más a mi comunidad por qué la gente más grande tira la basura cómo están los niños chiquitos educando a los padres cómo es el tema que muchas veces hay y hay programas del INAC por ejemplo que le pagan a las personas para tener una una reserva de bosque a mí me molesta pero cómo a la vez eso puede ayudar a que se evite quemar a que se evite la tala a que se eviten otras cosas tal vez no es lo que a mí me gustaría que sea la la solución pero es como en su momento las autoridades identificaron que podría generar una solución esto me me recuerda les quiero compartir que leí recientemente que de un bosque en Petén seleccionaron la madera para que sea ahorita te cedo la palabra para que sea la que va la madera que van a utilizar en un puente muy importante en Nueva York y cómo esa comunidad a raíz de esto también se va a beneficiar mucho porque van a generar otros proyectos Edras querías mencionar algo sí otra cosa que también aquí miramos ya en Impala en el área protegida del volcán que hay brigadas fíjense que hay brigadas para prevenir incendios en las faldas del volcán las comunidades que están en las faldas del volcán tienen sus brigadas y yo me pongo a pensar así como ellos tienen sus brigadas que viven en una área protegida porque nosotros no podemos proteger nuestra área donde vivimos tener como esas brigadas fíjense que ellos los abastecen y les dan insumos bombas y un montón de equipos para cuando vayan a apagar fuego ellos ya tienen equipo y tienen las brigadas esa parte ya tienen esa parte como avanzada que ya están organizados hay un incendio llaman y todo el mundo va a apagar fuego y no se expande en el área protegida porque siempre hay gente malintencionada lo que dijo el compañero siempre hay gente que se dedica a la caza de animales esa parte todavía hay que hacer conciencia pero lo bueno es que es ya gente adulta eso sí me alegra a mí porque la gente que se dedica a la caza a la juventud casi no le gusta la caza esa parte yo miro como un alivio porque la gente que yo conozco que se dedicaba a cazar venado y todo eso ya como dijo ya se fue un empate a descansar esa parte yo la miro ya como como si que ya no va al menos aquí en mi pala ya no va a existir gracias Cristina ok bueno gracias a ti por tu aporte bueno entonces hasta aquí y Michael querías mencionar algo sí otra cosa no solo las personas adultas al menos ya ya es cultura en algunos en algunas aldeas de que patojitos al menos eso va a estar cerca de mi casa patojitos de ocho años ya andan tras los conejos ya andan tras las iguanas y se las comen no dejan ni los pajaritos ni los niños de los pajaritos la verdad es que ay que les puede decir uno pues la verdad es de que para ellos es su cultura así se han criado y la verdad es de que como como generar ese cambio porque al menos yo les puedo decir no lo hagan verdad pero no creo que con decirle no lo hagan lo vayan a dejar de hacer pero al menos el intento se hace pero como cambiar todo esto es que la verdad si es es desastroso a mi me rompe el alma cuando las personas matan hasta una serpiente que no les no es venenosa no les hace daño pero ay me va a matar y todo esto hace un gran escándalo por algo insignificante a la larga porque yo sé que que la serpiente no es venenosa que y y dicen que es mala la animalita que por eso pero en realidad solo mata muchas veces los pollitos por necesidad o los ratones las ranas pero es 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 algo que que tiene que vivir el animal verdad y aunque se vea cruel es algo que que es natural y muchas de esas cosas tal como los tigríos y todo eso las personas se reúnen para para perseguirlos y matarlos los coyotes verdad es que han agarrado esto como que es deporte gracias Manuel querías mencionar algo Manuel yo si considero que que si es necesario como que tratar la manera que la nueva generación se le inculque eso o al menos tratar de hacerle conciencia porque con la gente adulta si es un poco más complicado porque ya ellos pues el el los sesgos y la ideología pues es algo muy delicado y muy muy difícil de tratar pero si es como que un poquito más fácil hacerlo con la juventud y con la nueva generación ya que ellos no están tan ligados al pasado mientras que la gente adulta si lo está y pues para ellos eso es normal va aunque en realidad pues estén haciendo un daño entonces yo considero que si es como que fundamental para la nueva generación reforzar y tratar de hacer conciencia únicamente gracias Manuel yo lo que veo es que y me encanta me encanta la dinámica de compartir porque yo veo que aquí hay hay muchos de ustedes que empiezan a identificar cabalmente esos aspectos sociales de las personas de cierta edad de los niños como están educando a los padres en tema de aspectos ambientales que se está haciendo y que no se está haciendo en tema de aspectos económicos porque la gente mata a otro o por ejemplo por qué tal vez la gente mata a animalitos pues al final es porque tal vez necesitan comer o por qué hacen talas de árboles pues porque al final necesitan esa leña para su para poder hacer su comida entonces son esos temas que empezamos a identificar qué existe qué existe qué problema existe en mi comunidad a través de este mapeo yo espero que les pueda hacer mi vida porque les comento una herramienta así es la base para empezar a identificar cuál es la problemática y qué hay tanto de leyes como de actitudes de las personas tanto a favor como en contra cuando yo quiera lanzar ya una solución ya quiera lanzar mi emprendimiento con qué me voy a enfrentar y esto nos puede ahorrar mucho tiempo y ahorrar mucho dinero para no hacer algo que nadie quiera al final o que nadie le ve la utilidad entonces yo considero pues que vamos por un muy buen camino yo les insto para que puedan llenar esta actividad en su paderno como bien lo hemos hecho en otras oportunidades llenan en post-its le toman fotos lo suben pero también esto les va a servir a ustedes para poder ya construir la siguiente contribución que es la que les mencionó pues que es de hoy para mañana para que ustedes puedan identificar ya sea si salen a la calle pues tomen sus precauciones su mascarilla etcétera pero si no igual poder llamar a personas que ustedes conozcan de su comunidad para poder validar si es este problema o no es este problema entonces pues muchísimas gracias el día de hoy llegamos concluimos a la sesión número 1 de módulo 3 y pues espero verlos el día de mañana así con ese mismo entusiasmo y a seguir adelante a seguir luchando pues feliz noche a todos y a todas y gracias por su participación feliz noche feliz noche feliz noche aprovecho me y me 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 Gracias. Gracias.